¿Cómo estás aquí con lo del Consejo y con los comités en San Isidro? Bueno, ya que este año hubo elecciones, en febrero 23, se ganó con una planilla y seguimos con este gran proyecto, tratando de componer nuestro club, en donde seguimos teniendo problemas con los comités que no se han querido alinear con base al reglamento. Uno de ellos es el comité de vikingos, que está manejando, es el fútbol americano, está manejando un presupuesto de un millón, un millón, cien mil pesos al año y ese dinero no ingresa al club. Yo he hecho señalamientos al nuevo consejo directivo que está mal esto, el fútbol, soccer está metiendo cerca de 200 gentes que no son socios y que siguen haciendo uso de nuestras instalaciones. El softball, cerca de 70 gentes, el sábado pasado tuvimos ahí vikingos, meten 100 gentes que no son socias y que siguen perjudicándonos en nuestro patrimonio, nosotros que somos asociados. ¿Natación? La natación maneja un presupuesto de 450 mil pesos y nada lo ingresa al club, todo se lo queda la presidenta del comité. Ahora, no es más que transparenten las cuentas y nosotros que somos los socios y que somos dueños de este gran club, que se alineen conforme a los reglamentos, porque en el estatuto dice que el dinero tiene que ingresar al club y luego se le regresará para todo lo que necesita. Mañana jueves a las 6 de la tarde tenemos la Asamblea General Extraordinaria porque ya llegó la auditoría que se ordenó el 23 de febrero por la Asamblea, en donde vienen todos los responsables. Según la auditoría, viene un quebranto de cerca de 10 millones de pesos, obras que no se licitaron, 21 obras que se hicieron y que 18 no se licitaron, que fueron superior a 299 mil pesos y que los exconsejeros deberían haberlo hecho y que quebrantaron el estatuto y que con esto incurren en un... se encuadran, mejor dicho, en unos delitos de malos manejos, administración fraudulenta y tráfico de influencias, ya que la mayoría de las obras fueron asignadas a una sola persona, desde hace 5 o 6 años se las asignaban y no se hacían licitaciones en base a los estatutos, sino que se concursaban y quebrantaba totalmente la confianza que depositamos en ellos. ¿Esto significa que es un consejo de administración anterior o hay más? Sí, mira, yo había detectado 15 años para atrás. ¿Quiénes son estas personas que conformaron estos comités? La auditoría se hizo del 2007 al 2011 y arrojó resultados pésimos en cuanto a la administración y quebrantaron totalmente los estatutos y la confianza de nosotros. La gente de los comités, de los diferentes comités que trabajan, no todos, algunos, que trabajan dentro del Cruz Anisidro por un bien deportivo, hicieron los malos manejos y son los mismos consejeros de estas 5 administraciones. Por eso, mañana invitamos, yo personalmente invito a todos los socios que vengan, nos ayuden, no dejen que verse la información. Aquí está, está a la mano de toda la gente, está en el internet. Mañana el orden del día es ver la auditoría y analizarla y ver los resultados y tomar decisiones para bien de nuestro club. Hay gente que va a...